Las pruebas que ustedes tienen. Pero venga, ¿dónde van a demostrar? Yo traigo una persona aquí, yo traigo una persona acá. O sea, uno trae alguien que va a viajar y ustedes van a detener el vehículo simplemente que por qué, que por qué. Que usted le prestó un servicio a la gente. No, no. ¿Dónde me están comprobando ustedes que yo tengo un servicio? ¿Dónde? Ya le dije cómo le comprobé. A ver, ¿cómo me comprobé? En la mesa, en la mesa con el inspector. Por eso, ¿cómo me comprobó? Ya, usted puede grabar lo que quiera, muchachos. Sí. Yo le voy a demostrar en la audiencia, Luis. Yo se lo voy a demostrar. Yo soy autoridad de tránsito, le estoy haciendo usted un requerimiento porque está prestando servicio diferente. Pero venga, ¿cómo me van a comprobado ustedes que yo esté prestando servicio? En la audiencia pública se lo voy a demostrar, Luis. Aquí no somos incautos, muchachos. ¿Qué no somos incautos? Mientras que yo, mientras que usted estaba buscando los papeles, mi compañero estaba hablando con la pasajera allá, la que se bajó de la silla trasera, Luis. ¿Qué le dijo la pasajera a él? En la mesa le mostramos. Pero si es una persona que se va para otra ciudad, ¿cómo voy a demostrar yo? No, no, yo no he dicho que es familiar. Yo le dije que era una vecina. Que al caballero, ya le dije lo que le tenía que decir, prender la... Señor, tiene la bondad ahí, le quita las luces al vehículo, sube los vidrios y le quita la... Para que no se le descargue su...